Hoy vamos a ir con el cojima, me toquen, mi hija se lo coció su mamá. La verdad es que, es eh, pa' un permiso. ¿Permiso a quién? Pa, pa, pa... ¿Pa' qué? Pa' ir a jugar el bolocrío de yo, mano. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya dijo? Ya dijo que bolocrío de usted, olvídese, mano. ¿Usted qué cree? ¿Qué va a pasar por encima de mí? ¿Qué es mucha boleta a usted, mano? No, no se le puede hablar porque ya empiezas a por él. Se puso arisca, se calentó, mi hijita. Le voy a dar eso, haré el paso. Hombre, me deja andar pidiendo permiso de todo ahora, mano. ¿Qué es esa joda? Yo no me voy a poner a pelear con usted, yo no me voy a poner a pelear con usted. No me voy a pelear ni que nada, mano. Es que usted dice mucho, mucho era de huepuerca, mano. ¡Ay! Riondo, mano. Espere que lo agarre, espere que lo agarre, ¿yo? Se alquila el telescopio para que vea las estrellas, la luna, las nubes. A la orden, se alquila el telescopio por minutos, segundos. Ay, ay, aquí es. Aquí es donde lo voy a alquilar. Ay, ¿qué dijo este? Que pasa ahí con ese palo largo y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, mano? Que usted la joda, mano. ¿Usted qué? No me vea ahí sentado. ¿Qué? ¿Qué la joda? ¿O es que yo soy transparente o qué la joda, mano? Compre láparas, compre láparas, mano. Y márquese esos ojos. Estoy alquilando el telescopio para que vea las estrellas. ¿Para ver las estrellas? Sí, la luna. Ay, bueno, mano, entonces yo voy a subir allá la placa y entonces allá la placa lo vemos. Espere, busco la llave. ¿Ya vengo? Bueno, bueno. Bueno, ahí está Tico, mano. Juicioso, mano. Ya vengo. Baje bandera, baje bandera, baje bandera. Sí, aquí es. Noraima. Noraima, dejó la puerta abierta. Noraima. ¿Cómo le va, señor? Bueno. Noraima, ¿qué? ¿Qué está viendo el señor ahí que le ofrece? Haga el favor. ¿Qué es aquí? Es que estoy esperando a su esposa porque... porque la voy a poner a ver estrellas. ¿A usted va a poner a ver estrellas a mi señora? Estrellita. Espere, yo les adelanto algo a usted. Lo pongo a ver las estrellas más bien yo a usted. Ay, no. ¡Búcaros! 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 ¡Qué pena! ¿Hace cuánto se los te dice? Venga, venga. ¡Qué pena con usted, hermano! No, hermano. ¡Qué pena! ¡Búcaros! ¡Búcaros! Este año los que vamos a terminar llenos de estrellas son nosotros. ¡Uy, sí! ¡Claro! Este equipo no tiene ni una estrella. No tiene ni una estrella ahí. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? ¡Que ese equipo está lleno de estrellas! ¡Superestrellas! ¡Superestrellas! ¡Uf! ¡Eso! ¡Búcaros! 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 ¡Ese equipo es una chanda! ¡No sirve para nada ese equipo! ¡Es una chanda! ¿Por qué no va y patea el cojín de su mamá? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Búcaros! ¿Qué usted se está metiendo es con un varón completito? ¡Con todo un macho reprodu... ¡Dale! 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 ¡Dale el muelón! ¡Dale! 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 ¡Duro, duro! ¡Dale el muelón! ¡Dale! 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 ¡Dale que lo levanto yo!